¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al lomo de mi caballo paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta un buen gallo me pierdo en unas caderas A un cuoco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera que con mi cuero aforraran En buste de una montura y se sentara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta un buen gallo me pierdo en unas caderas Cuando yo muera quisiera que con mi cuero aforraran En buste de una montura y se sentara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zancas de una dama